En Cine de Oro hay muchas estrellas que se destacan por su belleza, y una de esas actrices está casada con un famoso compositor, quien ha escrito una gran cantidad de canciones exitosas, las cuales son muy conocidas interpretadas por importantes artistas como Pedro Infante y Luis Miguel. Rubén Fuentes Gasón nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 15 de febrero de 1926. Además de ser un famoso compositor, también fue violinista clásico, compositor y productor discográfico. A los 20 años se unió al mariachi Vargas de Tecalitlán, en la Ciudad de México. Rubén Fuentes compuso éxitos para Pedro Infante y Luis Miguel. Fuentes es creador de decenas de canciones que son famosas y conocidas en todo el mundo, como La Viquina, que se hizo popular con la voz de Luis Miguel. Además, fue el principal productor de Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía y Marco Antonio Muñiz. También ha trabajado con Flor Silvestre, Amalia Mendoza, Lola Beltrán y Lucha Villa, entre otras estrellas. Asimismo, coreografió la mayoría de las canciones del cantautor José Alfredo Jiménez. Es considerado un referente e influencia para la música de mariachi en general. Sus canciones han sido interpretadas por muchos artistas como Jorge Negrete, Javier Solís, Julio Iglesias, Estela Núñez, Rocío Durcal, Guadalupe Pineda, Cristian Castro y muchos más. Es también creador de un gran número de temas musicales para obras cinematográficas. En la década de 1960, Rubén Fuentes se casó con la bella actriz Marta Roth, con quien tuvieron dos hijos, Leonardo y Alejandro. Sin embargo, muchos años después se divorciaron. Años más tarde se volvió a casar con el productor de cine Fernando Pérez Gavilán. Por su parte, la famosa compositora reencontró el amor con Imelda María Mézquita Pérez, conocida artísticamente como Imelda Miller, cantante mexicana ganadora del primer premio en el Festival Lotti de 1973. Rubén Fuentes falleció el 5 de febrero de 2022 en la Ciudad de México dejando un legado por la música mexicana. ¿Quién es Marta Roth? El bello rostro del oro del cine. Marta Roth Picho nació en Padua, Italia, el 29 de mayo de 1932. De niña llegó con sus padres a México, época en la que había demostrado amor por el arte, por lo que estudió música, sin embargo, en su adolescencia. Se sintió atraída por la actuación y estudió teatro con el famoso maestro Seki Sano. En su búsqueda por conseguir un papel importante en el cine, participó en dos concursos de belleza, ganando uno de los cuales fue dirigido por Alejandro Galindo, quien la buscó para el papel principal de la serie Una familia de tantos, película para la cual ganó un premio Ariel. Tras el éxito de la película, realizó otras películas, entre ellas, El abandonado 1949, Una gringuita en México 1951, Nunca debía Marte 1951, El mar y tú 1952, Rostros perdidos olvidados 1952, El caso de la mujer asesinada en 1955 y a las 3 de la mañana de 1958. En 1954 trabajó en Hollywood, en The Black Pirates y en 1956 en Masacre. Pero Marta tuvo que pasar por una de las tragedias más impactantes de su vida cuando perdió a dos hijos. En 1984 muere Leonardo en un accidente automovilístico, y muchos años después Alejandro. Su último papel protagónico fue en la película Morirse es en hebreo, en 2007, mientras que en la pantalla chica se le vio por última vez ese año, en la telenovela Destilando Amor. Marta Roth falleció el 7 de octubre de 2016 en la Ciudad de México, a los 84 años.